Un nuevo video de World of Warships Legends Esta vez vamos a jugar con mi amigo Zaynor YT Y lo voy a invitar ahora mismo Vale, pues ya estamos con Zaynor YT Y vamos a jugar unas partidas Vale chicos, ya estamos aquí con nuestro amigo Mago de OVF Como siempre, la verdad Pues vamos a jugar Pues venga, si venga Ya nos ha metido en partida Y pues Nos ha estado dando un poquito Ya nos ha metido en partida, vale Aquí con Diego, con nuestro amigo Diego ¿Dónde estás Diego? ¡Carlos! ¡Mamá pájaro! No te veo, no te veo Estoy aquí, soy el verde Tú estás en el otro verde ¿Cuánto es pato? ¡El verde! Sí, estás aquí tío Soy un patito de goma Soy un pato de goma Soy el pato Donald Aquí está, el chaval Sí, estoy aquí, soy un chaval Espera, 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 no Soy, soy rojo No, soy azul Soy amarillo Soy de un color Soy de un color Soy rosa Me gustó, la verdad Yo lo vi por los likes Y yo también Y así Vamos a seguir Subiendo videos como este Y de este El próximo video a lo mejor es de Fall Guys Con mi mejor amigo Zaynor y Kriégate Estoy justo detrás tuyo O, allá hay uno Tengo que decir una cosa Yo hago un montón de videos Solamente que no los subo Porque o baileo mucho O se nos buguea y no se nos cargan los videos Exacto Pero bueno, yo hago lo posible Para que veáis mi video Os guste y os divertáis un poco Chicos, antes de seguir con este video Tengo que decir una mala noticia La serie del Minecraft que estaba haciendo no subo Porque se me bugueó Y no se me grabó el video en el que hacía la casa Entonces, a lo mejor Ponerme en los comentarios si la sigo subiendo O si directamente no la subo Y lo siento mucho por lo de la serie del Minecraft Lo mismo le pasó a Carlos con la del Tomb Raider A mí me pasó algo parecido Ostras, se está hirviendo, Diego ¿Qué no? Le estoy disparando a un Bogatá Tienes que darle a marcar en Fortnite para Alineamos los cañones Alineamos los cañones Oh no, que me choco con mi compa No, 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 no Que me están, me están deleteando Me están deleteando Socorro A mí nadie me deletea Oh no, yo también estoy hirviendo Voy a tirar unos, unos, unos torpedos Por tonto, ¿sabes? ¿Cómo se tiran los torpedos? No creo que tengas tus torpedos Porque esos solamente los tienen Algunos barcos ¿Pero cómo se tiran? ¿Pero cómo se tiran los torpedos? Yo estoy hirviendo Al triángulo y después le das muchas veces a parar Estoy hirviendo Pero si estoy en el agua, ¿por qué estoy hirviendo? What the fuck, torpedos Me han matado, Carlos Me han tirado unos torpedos Mírame, porque yo también voy a morir, la verdad No Vale, vale, vale Ya no estoy ardiendo Menos mal Pero te está disparando Uno que está A toda la vida Y parece hacker Porque Mirad en mi pantalla Toda la vida que tiene Carlos, huye Cuidado Un torpedo Un torpedo Un torpedo Un torpedo Es que voy a capturar la base ¿Sabes? Salto hacia Este tío ¿Dónde estás? Carlos, ¿dónde estás? Creo que vamos a ganar No lo sé ¿Aremos? Espero que sí Carlos, te estoy viendo Mamá pájaro Ahí, ahí Pero siga andando, manita sea Corre, corre, corre Corre, perro, corre Vale, le han dado dos menos uno Como siempre, la verdad Carlos, te estoy vigilando Oh, no Oh, no Torpedos Torpedos, torpedos Se están tirando pedos los barcos No, Carlos, no Estás a punto de morir No, Carlos No mueras, por favor No Vas a morir Adiós, adiós, Carlos Maldita sea Bueno En un momento Bueno, chicos Pues ya nos he metido en partida Y pues vamos a Intentar ganar esto Porque la otra hemos failiado Demasiado Chicos, ya estamos aquí Sí Como ya he dicho Mago de VF Vamos a ganar Sí, porque la otra Hemos failiado bastante ¿Por qué? Este barco tiene muchísimos cañones Mamá pájaro Mamá pájaro Ven aquí, mamá pájaro Mamá pájaro ¿Eres tú, mamá pájaro? Mamita pájarita A ver, eso es un... He lanzado torpedos Bueno Vale, no No, este no tiene Este no tiene Si tenemos el mismo Este no tiene El... Chicuma ese Chicuma... ¿Pero cómo se lanzaban los torpedos? Si tienen un barco Que lanza torpedos Al triángulo Y después muchas veces Al... De... Disparar En Fortnite Vale, este no tiene El próximo vídeo Seguramente sea de Fall Guys Con mi mejor amigo Carlos Tracción tienes mucha No sé por qué digo así La verdad Pero razón tienes mucho Mucha razón Tienes mucha razón Tienes mucha razón Acabo de ver a uno De nuestra especie Un Kichuchuchuma Pues no, estás aquí Kichuma ¡Uy, que me están disparando! ¡Ah! Carlos, no failes Nada más empezar ¡Oh, no! Un Albany Un Albany salvaje Me rompe el pasaje ¿Cuánto fue? Ha desaparecido El Albany hacker ¡Ay, que me he chocado con alguien! Yo acabo de dar al Wismuth de ahí Vamos a otro toque ¡No, no, no, no! ¡Uff! Casi Carlos, le está disparando Un Wismuth Yo le estoy disparando al señor Wismuth Carapitmuth Toma, toma y toma ¡No, no, no! Me voy a chocar con el Wismuth Si me choco Moriré Y si muero Seré injusto ¡No, no, no! ¡Wismuth! 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 ¡No! ¡Hola! ¡Chaval! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Yo tiene que salir en el vídeo 100% Sí En memoria a nuestro salvador Diego Morí Pero al menos Salvé Y elimine a uno Si te estoy mirando a ti Mamá pájaro Mamá pájaro Mamá pájaro Tienen la vida naranja A ver si lo diga este Vamos ¡Talá! Aplausos Mis crumatas Crumatas de agua Agua dulce Este es un tío de agua dulce Seguramente No ¡Se va a chocar! ¡Se va a chocar! ¡Se va a chocar un Novik nuestro! ¡Uf! Casi Casi se choca Un Novik Ah Vale Le he dado bastantes A ver ¿Qué le has dado? A ver Vale Se ha hundido Genial Otra que Que me choco Que si te chocas Con uno de nosotros La verdad es que Si te chocas Con uno de nosotros Failiamos Demasiado ¿El Bunny? ¡No! ¡Puede ser! Acaba Acaba De pasar por delante De mi nariz La muerte De una De los malos 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 Para hacer Para hacer caca Está hecho leches Le has dado Pero no te ha dado Alakil Ahí hay un Albany Vamos ganando Diego Ahí hay un Hurien Ah Solo quedan cuatro malos Y a nosotros Solo nos queda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Buenos Y cuatro Malos Le doy Le doy Le he dado Vale Bien Chichuma Chichuma Kalapuchi Vamos Carlos Tú puedes Eso lo intento Diego Pues no lo intentes También Vale 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 Dios 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 Que ya ha muerto Vale 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 Pues ese Hurien Está a punto De hacer Purien No 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 Intenta matar A un Albany De los nuestros Mientras otro Albany De los nuestros Está intentando matar A un Hurien De los malos Yo no lo podría haber Descrito mejor Chichuma Chichuma Chichutuputupu Chichutuputupu Pero de los malos O de los buenos Oh ese Es esta nada Es esta nada Está justo Detrás tuya Si me chocaré Te está disparando Un Kituma Te está haciendo Pupuma Y un Hurien Me está disparando Por otro lado Un Hurien Un Hurien Tocado Tocado Y marrana El Hurien Está a nada De vida El Hurien No 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 Por un centímetro Por un centímetro Y solo queda Un 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 barco De los otros Y está a nada De vida Y es un Novik Que está luchando Contra un Julián Vamos a ganar Vamos a ganar Venga No failes No failes No failes Queda un Vamos Hemos ganado Hemos ganado Definitivamente Hemos ganado Carlos Haste la última kill Sí Corre Solamente falta Isaac ¡Bien! ¡Victoria! Cargando los resultados De la batalla ¡Victoria! Chopala virtualmente Diego ¡Bien! Vamos a echar otra partida Venga Ponte al Dresden Vale En un momento Volvemos Chicos Vale gente Ya nos han metido En la partida Y estamos otra vez Con nuestro buen amigo ¡Ven! 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 Como he dicho Diego Otra vez Ya estamos en la partida Y vamos a darlo todo Como en la otra ¿Verdad chicos? Que lo hemos ganado Sí Bueno Hemos tenido Un soldado caído Que se llamamos Diego Que descante en paz Bueno Si sigo con nosotros La verdad ¿Eres tú Diego? ¿Cómo se lanzaban los torpedos? No me acuerdo Que no me acuerdo ¿Tú eres el Albani Diego? Sí Soy un Albani Marrani Vale Diego Estoy al lado tuya Estoy de un camuflaje de guay Y yo estoy con un camuflaje Caca Blanco y de dorado ¿Verdad? Sí Que si soy yo ¡Ah! Hace la animación De como que nos da Pero no nos hace daño Exacto Bueno No gastes munición Eso es Ah Que ahora me están dando de verdad ¿Sabes? ¡Ja ja ja! Pensabas que era yo Pensabas que seguías siendo tú ¿Sabes? No Marita se alinean ¡Oh no! ¡Ah! ¡Alinean los cañones! Vamos a Coger a una rata Y hacer rata ¡Ay no tío! Vale ¡No! ¡Carlos! Me están disparando mucho Pero ¿Tú a cuánta vida estás? ¿Carlos? Ah Casi toda Te han quitado poca Te han quitado poquísima Yo iría a luchar ¡Ah! Vale Vale Dale a marcar en Fornite Ya 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 lo sé Así Saltrá Agüita Y te ¿A dónde vas? A la lucha ¡Torpedo! ¡Torpedo! ¡No! 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 Pero ¿Pero por qué? Estorpedo me han dejado más que tocado Diego Pero ¿Cómo se lanza a estorpedo? ¿Torpedo me han dejado para eso? Bueno Los torpedos los cogeré más tarde ¡Ah! ¡Wickles! 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 ¡No! ¡Me han dado un montón de tiros! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está nada en Wickles que tengo yo aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Torpedo! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Ah! Con los torpedos no podemos Me han lanzado muchos torpedos Pero he matado a uno ¡Malditos torpedos! Carlos ¡Prométeme! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mas torpedos! ¡No! 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 Cométeme que intentarás ganar. No, que no es normal a la vida que estaba, tío. Estamos muriendo. Creo que esto es el fin. Vamos a failear. Al menos hemos guineado una vez. Yo sí, he muerto. Vale, chicos, lamento decirte que se ha acabado el vídeo. Supongo que... Bueno, no me queda nada más que decir, salvo que dad like, suscribíos y chao, chao. Y yo nada más me queda que decir que... Bueno, chicos, adiós, suscribíos, dad like y nos vemos en el próximo vídeo. No, 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 no